Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer palometa a la plancha Perfecta para cuando queremos adelgazar y llevamos una dieta baja en calorías Para comenzar, como siempre, vamos con los ingredientes Necesitaremos una patata cocida y dos palometas, más o menos de tamaño medio Suelen encontrarse en casi todas las pescaderías del norte de España Si conocéis también alguna otra ciudad en donde se pueda comer que no sea Asturias Podéis dejármelo en comentarios Para comenzar con la elaboración empezaremos salando la palometa Con cuidado de repartir la sal bien por todas las partes Lo haremos por una parte y luego le daremos la vuelta a la palometa Para poder salarlo también por la otra Para cocinar la palometa yo siempre recomiendo usar una plancha eléctrica Pero también podéis usar las míticas que se ponen en la vitro O incluso una sartén con un poquito de aceite si es que es antiadherente Antes de poner la palometa en la plancha es importante tener el ajo ya troceado Ya que el proceso será bastante rápido y si no corremos el riesgo de que se nos queme Y lo dicho al lío vamos colocando los pedazos de palometa con un pequeño espacio entre ellos Para que no se nos peguen Importante no llenar la plancha hasta arriba ya que si no también corremos el riesgo Que al darles la vuelta se nos rompa Pasados dos minutos ya tendríamos hecha la palometa por una de las partes Por lo que vamos dándole la vuelta con cuidado de no romperla Ya que es un pescado bastante delicado Es importante también no añadirle el ajo recién puesta a la palometa Hay que esperar a que se haga por una de las partes Ya que si no corremos el riesgo de que se nos queme el ajo y estropee el plato Pasados otros dos minutos haciéndose por el otro lado ya lo tendríamos listo Mirad que pinta huele la casa que alimenta os lo puedo asegurar Ahora para saber si realmente se ha hecho bien por dentro Podemos abrirlo con una pala un poquito Y si vemos que ya no está sonrojado es que está listo para comer Y con cuidado vamos pasándolos a un plato sin papel absorbente A diferencia de lo que hacemos cuando los freímos Ya que si no podría quedar demasiado seco Y aquí tenemos el resultado final de la palometa a la plancha Es un pescado como veis muy sencillo de hacer pero que queda delicioso Si os ha gustado no olvidéis suscribiros Nos vemos Adiós Adiós